¿Te vas ya? Sí, tengo médico. ¿Pero qué te pasa? Nada, no me pasa nada. A Luisa de verdad no le pasa nada. Nuevo programa ginecológico de Sanitas. Un completo chequeo en dos horas. Si eres de Sanitas no te costará nada. Y si no lo eres, llama e infórmate. Sanitas, a tu lado en todo momento.